Sobornos en caso ONGRE ofrecieron 13 mil millones a Schneider Pinilla por retractarse. El escándalo de corrupción que envuelve a la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres ONGRE ha dado un nuevo tema de que hablar. Se conoció del soborno que se le hizo a Schneider Pinilla por retractarse de sus declaraciones. Asimismo, el caso también volvió a sonar con la captura de varios exfuncionarios clave, entre ellos Luis Carlos Barreto, el subdirector de la entidad, Pedro Rodríguez Melo, ex asesor del director Ormeo López y el abogado Edgar Eduardo Rivera Rey. Soborno millonario para retractarse Uno de los elementos más impactantes de esta investigación es el intento de soborno a Schneider Pinilla, exfuncionario y testigo clave en el caso. Según se conoció, Pinilla habría recibido una oferta de 13 mil millones por parte de Barreto y Riveros para que se retractara de sus declaraciones ante la fiscalía. Pinilla había señalado irregularidades en los contratos por un valor de 280 mil millones, los cuales fueron bloqueados tras su testimonio. Este intento de soborno no solo evidencia la desesperación de los involucrados por frenar las investigaciones, sino también la profundidad de la corrupción dentro de la ONGRE. El soborno propuesto a Pinilla es visto como un esfuerzo por proteger una red criminal que operaba en la entidad. Vinculada con la adjudicación irregular de contratos para la atención de emergencias en varias regiones del país, especialmente en la Guajira. Detenidos por corrupción en la ONGRE Luis Carlos Barreto, quien ocupó un cargo clave en la ONGRE, es señalado como una de las figuras más influyentes en la trama corrupta que afecta a la entidad. Junto con el abogado Edgar Riveros, enfrentará cargos por soborno y corrupción. Por su parte, Pedro Rodríguez Melo, quien tiene conexiones con la gobernación de Nariño, también fue capturado por su participación en los contratos irregulares, habiendo recibido presuntamente 700 millones por sus gestiones ilícitas. Las capturas lo presentan un avance significativo en la investigación liderada por la Fiscalía, que continúa revelando detalles de un esquema de corrupción que afecta no solo a la ONGRE, sino a diversas esferas del gobierno. Este caso, que involucra millonarios contratos destinados a atender emergencias, ha generado indignación, ya que estos recursos deberían haber sido usados para aliviar la situación de las poblaciones más vulnerables, como las de la Guajira. Con estas nuevas detenciones, las autoridades esperan que se abran más líneas de investigación que permitan desmantelar por completo la red de corrupción en la ONGRE. Se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre otros posibles implicados, ampliando aún más el alcance de esta trama, que ya es considerada una de las investigaciones más importantes de los últimos tiempos en Colombia. La Fiscalía se prepara para avanzar en los procesos judiciales contra Barreto, Riveros y Rodríguez Melo, quienes enfrentarán cargos que van desde la celebración indebida de contratos hasta el ofrecimiento de sobornos para obstruir la justicia.